Buenas tardes familia, ya es viernes por fin, tenemos por delante dos días y medio, contando que este viernes, pues bueno, todavía queda bastante de este viernes por delante, pero aún así, bueno, la alegría de que vamos al fin de semana se nos chafa un poquito porque el tiempo va a estar bastante, bastante fastidiado. Estamos viendo Santa Cruz de Tenerife hasta ahora, 4 de la tarde aproximadamente, muy nublado, ayer lo veíamos soleado con esa calima tal, pero hoy parece que, bueno, ya estamos viendo las imágenes, está bastante nublado, está todo muy cerrado, por ahí tenemos 27 grados de máxima, 22 de mínima, entre las 12 y las 6 de la tarde nos marca calima, es verdad que todavía tenemos calima en el ambiente, para mañana bajarán las temperaturas, estamos viendo 22 grados de máxima, 18 de mínima y sol hasta las 12, pero luego ya se nublará. En Arona, pues sí, en Arona parece que está bastante más despejado que en Santa Cruz, mucho más, algo de vientito queda por aquí todavía, parece que ya la atmósfera se va limpiando, estamos viéndolo muy limpita ya, por lo menos aquí en este sur, como vemos aquí también en Playa de las Américas, bastante sol, algo de vientito por esas solas que se van montando, pero bueno, que el día está muy muy bueno también aquí, con el viento, ojo, porque todavía hay viento. La playa de las vistas, pues también está prácticamente igual, aunque sí que vemos una nube súper grande, que está cubriendo toda la playa, pero bueno, que bastante viento, va a ser la tónica de hoy, ayer a la calima, hoy el viento. En Arona, 21 grados de máxima, 13 de mínima, a la tarde noche, esperamos niebla, pero claro, también tengo una cosa, ayer eran muy altas las temperaturas, ojo, para que veas tú lo que han bajado. Para mañana, 20 grados de máxima, 13 y 15 de mínima, y probabilidad de lluvia del 50% aquí en Arona. El Médano, pues bueno, mucho viento aquí, como era de esperar, hoy sí hay bastante gente aprovechando ese viento, y bueno, vemos hasta un velero por ahí al fondo, así que bueno, pues parece que el día está ideal para esta gente, pero eso, volvemos a ver el viento también del puerto de la Cruz, mira cómo se mueven esas palmeras, pues está fuerte, está bastante duro, también vemos mucho oleaje, y bueno, pues parece que en cuanto a la nubosidad, hay algo de nubosidad, pero bueno, que no está cerrado del todo en esta otra imagen, también vemos lo que viene desde el Valle de la Rotava, como te digo, sí que hay nubosidad, se concentra, pues prácticamente, yo creo que la gente que ve estos vídeos, si no a diario, pues por los unos semanalmente, pues ve que siempre las nubes parece que se estancan, como en ese sitio, no siguen corriendo hacia el mar, quizás por el viento, porque las empujan. En el puerto de la Cruz tenemos 20 grados de máxima, no, 21 grados de máxima para hoy, 17 de mínima, y para mañana 21 grados de máxima, 16, 17 de mínima, y probabilidad de lluvia hasta el 70%, así que como te decía, pues el fin de semana puede que empiece muy pocho. El Teide, pues bueno, ya vemos cómo se va limpiando la nubosfera aquí arriba en el Teide, ya lo vemos más azulito como de costumbre, o sea que está muy bien, sin embargo, en la otra imagen, ya desde el norte, pues vemos toda la nubosidad esa que veíamos desde el puerto de la Cruz, muy nublado el norte, también con viento, que hemos visto ya el puerto de la Cruz. Si pasamos ahora a la calidad del aire, pues bueno, ya nos marcaba en Santa Cruz de Tenerife, bastante calima, de hecho, pues vemos aquí el índice este ya, las banderitas estas súper rojas, insalubres, nos marca, nos marca también que no es saludable, personas de riesgo, y si te fijas, pues bueno, son partículas en suspensión lo que nos está mostrando en toda la isla todavía. Pero bueno, que es de esperar, o sea, ya veníamos toda la semana, pues es lo que hay, ¿no? A veces esto te dura una semanita, te puede durar dos, se va limpiando luego el ambiente, pues a veces queda algún coletazo por ahí que vuelve, pero que nada, que son episodios aislados, cuatro al año, cinco, una cosita así, no recuerdo más. Ofertas de trabajo en las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues tenemos 41, o sea, está bastante bien, tenemos pues un poquito de todo, recordándote siempre que estas ofertas de trabajo no solo las encuentras en esta página web, o sea, no son las únicas que hay, hay bastantes, lo que pasa que, bueno, que cada uno las va colgando en otro sitio, hay más páginas donde encontrarlas, hay ofertas que no llegan siquiera a ser publicadas, sino que lo hacen, pues las empresas internamente, mediante los currículum que reciben. Así que bueno, si no encuentras trabajo en estas ofertas, alguno que te guste, no te preocupes y envía el currículum directamente a la empresa. En cuanto a los contagios, estamos viendo que en Tenerife ayer hubieron 120, en Gran Canaria 122, Lanzarote 3 y Fuerteventura 12. Ya te digo yo, o sea, esto se está yendo ya de las manos, pero de manera exagerada. Y en cuanto a las noticias, pues mira, la primera, otra caravana de la hostelería genera colapsos en el tráfico de Santa Cruz. Como decíamos, pues bueno, es el sector más castigado, que si abre, que si no, que si 50%, y bueno, pues la gente está muy, muy molesta. Veamos también que la Rotava recibe un 63% menos de turismo durante el 2020. Claro, pues normal, yo creo que todo el mundo. Y dando gracias que por lo menos pudiste recibir el 47%, porque habrán sitios que no han recibido cero. Y Co de los Vinos deja de usar un herbicida legal por la muerte de muchas abejas. La cuarta oleada se asoma a tan solo unos días de la Semana Santa, eso en relación también al COVID. Blindaje de la Costa en Semana Santa para hacer cumplir las medidas sanitarias de las que estamos hablando. Que hay zonas, aquí por ejemplo, el Rosario, que ya en su día fue pionero en poner listas de espera. No, hacer una lista para... Espérate, a ver si yo me aclaro con la palabra. Hacer un... Ir a la playa con cita previa, ¿vale? Cita previa para ir a la playa. Y bueno, pues ahora el Rosario resulta que va a vigilar que solamente se ocupe el 50%. O sea, la foro de la playa será el 50%. Así que solo ocuparán los primeros que lleguen. Esta vez no hay cita previa, simplemente el 50% de la playa. O sea, que si no, más pronto tendrás que irte a buscar otra. Otra playa, otra zona de baño. Vemos por aquí luego la agente Furia, en cuanto a un agente del equipo Canino, que ya tiene otro perrillo. Vemos un incendio en una cueva en el Barranco de Santos. Pues seguramente sean cuevas en las que la gente que no tiene hogar, pues se pone allí a dormir y, bueno, pues viven allí. O sea, es lo que hay. La gente sin hogar, pues está viviendo eso en cuevas, en cualquier sitio que puede. Urbanismo presinta hoy el restaurante de la Cofradía de Pescadores de San Andrés. Por lo visto, pues dice que están realizando una actividad clandestina. O sea, lleva ahí años, pero años, años. No te quiero decir y decirte un número así banal, pero más de 30 años o 25, seguro que lleva la Cofradía de Pescadores ahí. Y bueno, pues ahora resulta que no, que lo van a cerrar. Igual lo derriban y todo, ¿eh? Ojo. Costas también liquida el permiso al club privado de Punta del Hidalgo y ordena su derribo. Pues parece que, bueno, que últimamente nos gusta derribar, ¿no? Y bueno, y además cosas que llevan años, porque el club de la punta lleva también 50 y pico años. O sea, imagínate tú que en todos estos años no hay problemas. Pero luego tienes el hotel en la tejita, que está mal con lo de costa, y lo dejan construir. Le quitan 20 metros y dicen, no, bueno, danos 20 metros más del litoral y construye el hotel, ¿sabes? Y luego esta gente que lleva ahí 50 y pico de años, pues tienen que derribar el... Tienen que derribar las instalaciones. Y cerrar la Cofradía también, o sea que, imagínate. Bueno, archivada la denuncia contra dos docentes en la Escuela Náutica. Y bueno, se me han pasado un par de titulares por ahí, pero bueno, es que son noticias que yo creo que hay que tocar un poco, ¿no? Porque bueno, son lugares aquí en Tenerife que, ya te digo, con solera, ¿no? Prácticamente. Y bueno, familia, pues eso es todo por hoy. Un viernes bastante nublado, con mucho viento. O sea, bastante nublado por lo menos en la zona norte. En el sur has visto que sí que hay sol, pero con mucho viento. Y mañana, pues en algunas zonas esperamos lluvia. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos mañana sábado. Un saludo.